Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No te quiero de llorar, no hay un beso, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. ¡Gracias!